Bueno, yo también me felicito de que hayan puesto este monumento, este monumento a la construcción aquí, pero no por la escuela de ingenieros, que yo tengo poco de ingeniero, sino por el Museo de Ciencias Naturales, porque ahí hay un esqueleto de un dinosaurio estupendo, y claro, yo más bien estoy cerca de los jurásicos, el dinosaurio es más propio para mí. Bueno, efectivamente, yo creo que hay que hacer todo lo posible por explicarle a la gente el orgullo de tener una buena constitución. Vivimos en un país en que la gente está orgullosa del terruño, de las peculiaridades más caprichosas que hay en un lugar o en otro, pero se olvidan de que el verdadero orgullo de un ciudadano es la constitución. No somos ciudadanos de territorios, de terrenos, de pueblecitos, naturalmente todos queremos y todos tenemos nuestro apego a nuestra tierra, a nuestros recuerdos, a nuestra memoria, y España culturalmente es muy diversa. En la cultura española, pues hay catalanes y gallegos y vascos y andaluces y todo lo demás. Pero políticamente no hay más que ciudadanos y constitución. La constitución es lo que crean los ciudadanos. Políticamente no hay Cataluña, no hay catalanes, estas cosas que habla la gente como si existieran de verdad. Políticamente hay ciudadanos españoles que están empadronados en Cataluña, empadronados en Andalucía, empadronados donde sea. Y entonces es absurdo suponer que de pronto unos ciudadanos que son iguales que los demás, en el sentido de que solo les hace ciudadano la constitución, van a ramplar con parte del territorio, con unos derechos nuevos o algo por el estilo. Si hay que cambiar cosas, que las hay que cambiar, tendremos que cambiarlas todos, y explicando todas las mejoras y por qué es beneficioso para todos esos cambios. No se trata de decir cada una de las regiones o de las divisiones administrativas, es decir, esto es muy bueno para nosotros. Los cambios hay que justificarlos diciendo que son buenos para todo el país y para todos los españoles. Y hay que introducir el orgullo no de ser de una minúscula parte, no de ser la cabeza del ratón, sino de formar parte del león, y del león constitucional que es lo que nos importa. Entonces yo creo que ahí hay que reforzar, digamos, refuerzos en el terreno de la educación, en el terreno de la sanidad, etcétera, que acaben con esta idea de que vivimos en una especie de reino de taizas, y que cada uno tiene derecho, o sea, no hay ninguna democracia que es la democracia constitucional. Esa gente que dice que la democracia está por encima de las leyes es como si dijera que el buen funcionamiento del hígado está por encima de la salud. Bueno, no, mire usted, es decir, la salud se forma del buen funcionamiento del hígado y de las demás partes del cuerpo. Entonces, la idea de que hay una democracia extraconstitucional y por encima de la constitución, y que encima sirve para estropear la constitución, es algo disparatado. Y yo, sinceramente, no oigo que ni siquiera los adversarios de la constitución, perdón, los adversarios de los antiponstitucionalistas, de los separatistas, etcétera, expliquen estas cosas con claridad. O sea, yo oigo el mismo discurso, ¿cómo encajamos a Cataluña?, ¿qué quieren los catalanes?, etcétera, etcétera. Si ese discurso es cierto, el que tiene razón es Artur Mas. Entonces, ese es el discurso lo que hay que desvalorizar, es decir, no existe, no tiene justificación política ninguna hablar así. No sabemos, ¿qué es eso de los catalanes? ¿El que nació allí, sus padres se fueron, él se casó con una sevillana, luego vive tal? ¿O no? ¿Son las raíces? ¿Vamos a volver otra vez a la prueba de sangre para saber quién es de un sitio y de otro? Todo eso son falsedades. Lo único que hace Ciudadanos es la constitución pactada entre todos. Y a partir de ahí, cada cual tiene su derecho a tener la libertad cultural que quiera. Tener los rasgos culturales que más le gusten, tener los rasgos, digamos, de gastronómicos, lingüísticos, etcétera, que le parezcan más adecuados, todos sabiendo que formamos parte de una unidad constitucional que es la que permite eso. Yo creo que hay que empezar a denunciar estas cosas, pero no tanto solo el lenguaje del nacionalismo, del separatismo, sino el lenguaje que trata de contrarrestarlo diciendo lo mismo que es. Yo creo que esto es una de las cosas en las que UPyD, desde hace mucho, hemos mantenido un discurso claro y probablemente por ese discurso tan claro sobre las cosas y sobre el fondo de las cosas, es sobre lo que se trata de arrinconarnos y apartarnos un poco del medio. Fíjense ustedes, por ejemplo, ahora que va saliendo cada vez más a la luz el 3% y se ha detenido al tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña, etcétera, etcétera. Entonces, Marx dice, esto es una campaña para chabotear el independentismo, etcétera. Bueno, yo creo que hay una relación efectivamente entre esas acciones judiciales y el independentismo, pero es al revés de lo que dice Marx. El independentismo ha salido precisamente y se ha lanzado para evitar y para tapar esas investigaciones que se estaban haciendo. Claro que hay una relación. Cuando han visto que los desmanes de Puyol, los desmanes de Convergencia, el saqueo de Cataluña por los nacionalistas que denunciaban a España como ladrona, ese saqueo es lo que se trata ahora de tapar a base de lanzar la prisa por la independencia, etcétera, etcétera, a ver si les da tiempo a escaparse a todos de la cárcel. Bueno, insisto y creo que en estos dos meses lograremos explicarlo, hay reformas constitucionales que son necesarias y que no hay por qué no afrontar. La Constitución es una ley importante, pero no es una vaca sagrada que cierra el camino de los pueblos ni de los ciudadanos. Por ejemplo, en el tema del laicismo, que ha vuelto otra vez a salir y que nosotros sacamos hace mucho, en el terreno educativo, etcétera. Digo laicismo porque ustedes también verán que todas las absurdas ahora, yo todavía se lo oía la señorita esta que era la segunda de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, es que decía, nosotros defendemos la laicidad y no el laicismo. Bueno, mire usted, la laicidad no existe, es una palabra que no existe en la dicción en español, es un laicismo, es una palabra francesa, en español se dice laicismo, o laicité, lo que usted quiera. Lo que no se puede decir es laicidad porque laicidad no es una palabra española. Bueno, pues efectivamente hay que cambiar y hay que aclarar que la constitución española no dice tal cosa como que cada uno, cada los padres tengan derecho a elegir en la educación pública qué tipo de religión o qué tipo de ideología quieren, no es así. Es decir, los padres tienen derecho a elegir una educación privada o religiosa o acudir a centros religiosos para que sus hijos reciban una formación determinada. La educación pública naturalmente no va a sustituir ni la ciencia, ni los principios constitucionales, etc., por otras cosas porque no tiene por qué. La religión es un derecho de cada cual, pero no es un deber de nadie, y mucho menos es un deber de los poderes públicos y de las instituciones como la educación. De modo que eso también quizá hay que cambiar la constitución en algunos puntos o reforzar esos puntos, porque yo creo que está bastante claro para quien quiere leerlo, pero como parece que no se entiende del todo, pues habría que reforzar. En fin, hay muchas cosas que ya han saliendo. Yo confío, digamos, en que se escuche a UPyD. UPyD se caracteriza porque lo que los demás dicen que van a hacer, nosotros lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, nosotros hemos hecho las cosas que los demás prometen hacer. Las hemos hecho al nivel del peso político que hemos tenido, pero si tenemos más peso político las haremos, porque a pesar de que a veces, y quizá con razón, se nos ha acusado en algunos aspectos de intransigencia, pero la intransigencia, yo soy de los que piensan que una parte de intransigencia forma parte también de la salud mental de cada cual. Pero de todas maneras, yo creo que la intransigencia tira algo de bueno, que es que no somos de los que estamos cambiando constantemente los principios, las ofertas políticas, etcétera, etcétera, para ver a quién le gusta más. Nosotros hacemos una oferta para personas adultas que quieran elegir esos principios que ofrecemos. Al que no le gusten, que vota otra cosa. Lo que no vamos a hacer es cambiar los principios, cambiar la realidad, dejar de hablar con la verdad por delante, para dar gusto a unas masas que en el fondo se supone que les agrada ser engañadas. Y nosotros en ese juego nos vamos a entrar. Bueno, pues muchas gracias.